Here we go Fue la luz Son las Son las 3 3 y 3 y 2 de la mañana Voy ahora Para Eso de ahí Bueno Voy de aquí De mi casa a la compañía Y de la compañía Voy para Tampa Bueno, es para for my Creo que es Son 4 horas de camino Otras horas y media Así que, let's see Ok, aquí estoy Son las 4 y media Llegué aquí a las 3 Perdón, llegué aquí a las Ya, las 3 y 45 Y ahora estamos esperando Que vengan Eh A abrir la compañía Que nos den un evento Que nos den toda la información Que necesitamos Para Trabajar A mi primera vez Creo que es la segunda vez de mi compañero Así que, les dejo saber Que está pasando Llegué a grabar un poquito De camino de aquí para allá Creo que son Como 3 horas Es un poquito Estampa Y un poquito más abajo Queda La El trabajo Así que Está a unos 700 Pero Es una cámara Que Este Como el equipo trabaja Yo tengo uno de esos Ya hemos pasado Dos pueblitos Y Y a dos pueblos Nos falta Un pueblo más Nos queda Una hora Y 15 minutos De camino Más o menos Eh Nos echamos Creo que son 3 3 horas 3 horas y media Desde la compañía Hasta Hasta el trabajo Este Y se supone que el trabajo Hoy Quede terminado Así que vamos a ver qué pasa Porque Tú no puedes decir Mi trabajo termina Es mi primera vez Es la segunda vez De 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 mi compañero Pero me dijo que sí Que esta casa terminó Así que Posiblemente terminamos hoy O Mañana Así que Va a estar un poquito duro No terminar hoy Irnos Viajar 3 horas y media Y mañana vuelve otra vez Oh Otra cosa fue Que se supone que Arrancáramos De la compañía A las A las 4 de la mañana Y el que se supone Que abriera La compañía La compañía No tiene el troll La información Llegó tarde Llegó a las 6 y media Porque Puso el reloj A las 6 Perdón Él puso el reloj Vamos a decir A las 3 de la mañana 3 y media Pero lo puso PM Así que Ese fue el error Así que Nada Vamos a ver Yo posiblemente Lo voy a estar enseñando Un poquito De lo que vamos a estar haciendo Así que Es para que ustedes vean Hoy puedo estar En un sitio Trabajando Ahora Me monté la guagua De la compañía Y estamos viajando 3 horas 4 horas Para trabajar En otro lado Bouncing around Ok Seguimos Bueno Seguimos aquí sentados Porque es lo que estoy haciendo Sentados aquí En the seat Hablando con mi compañero Oye Y prende rápido esa cámara ¿No? No va a haber límite No hay excusa No lo sabía No lo sabía Para grabar No, pero tú no puedes grabarme Porque Aquí estamos Después de cuatro horas Lo que vamos a hacer Creo que en ocho horas O nueve horas Podemos terminar Es correr Túber de tres cuartos Correr unos Poner unas luces En los switches Creo que lo que voy a estar haciendo Si se puede Porque esto es un sitio De ancianos Un edificio Para personas mayores Ok Aquí lo que estoy marcando Ya hice un hueco De una lámpara Y ahora voy a hacer el otro Lo voy a hacer por arriba Para no Para que el polvo no se haga En la cara Así que Así El uso Que estoy usando Para las lámparas Y es El mismo El uso Hoy mismo Que esto Que la lámpara También Eso Va a quedar ahí Perfecto Vamos a ver Estoy buscando Ahí Qué hueco Segurame que entró Tengo que ver Lo que está pasando aquí Quiero ver que él Ahí está Ahí está Ahora Suavecito y con calma Ahí está Ahora Suavecito y con calma 12 Tengo que ver Labrador Que seine Creo que ahí está Ahí está Ahora te lo pongo a la lámpara Pone Exactamente Quiere perfecto Y ahí está Ahora le pongo un tornillo que creo que lo tengo por aquí Para que se quede en su sitio Pongo otro tornillo Creo que ahí queda Creo que es dos colores Blanco y negro Y el verde Y aquí únicamente son Dos colores Cable de tierra Blanco Y el negro Y eso es todo Posiblemente tenemos que Posible Si no terminamos hoy Creo que nos vamos a quedar Por acá Si terminamos hoy Le dije a él A mi compañero Podemos irnos un poco más tarde Y terminarlo Porque aquí no hay mucho No es la gran cosa Porque son tres horas Casi cuatro horas No es fácil El único problema es que Pasas tres horas y media Casi cuatro Y no sentado En el carro Me están pagando Un poquito Como que Incómodo Como estoy ahora yo Yo vine hoy Con la actitud De terminarle Yo no vine a Mi brake Quiero que voy a coger Sí, ¿verdad? Bueno, llegamos a las nueve y cuarenta Cuarenta y cuarenta y cinco Venga Esa lada O sea, mucho tiempo Mucho tiempo perdido en la calle Le estaba diciendo a mi compañero No sé si esta compañero Va a hacer dinero Con este trabajo O por qué Es lejos Pero si lo están haciendo Es porque Están ganando No están Allí no están perdiendo nada Ok, ahora Este Este MC Va aquí Yo lo amaro ahí Lo pongo aquí Y le hago una Endona Ahí queda Y aquí salgo Para aquella lámpara Y hay una caja Lo que voy a estar haciendo es Haciendo un hueco De este tamaño Para correr un tubo de esfuerzo O una pulgada Pero creo que es de una Para Para Eso es para Bajo voltaje Eso es para Lo que se usa Para abrir la puerta Eso es Todo lo que voy a hacer Así que Es que Vamos Vamos Simplemente Terminamos Este trabajo En ocho horas Vamos a ver Lexi Todo se supone Aquí vamos Aquí vamos A dar un flex Perdón Unos MC Para unas luces Dos lámparas Está bastante fácil El trabajo Creo Todo se supone y Ahora ya tenemos el hueco, ahora tengo que coger un rato, un rato, un rato, un rato, o de una, si es que entra por ahí. Ok, voy a hacer otro hueco aquí, para correr un MC, para estas luces. Bueno, esta luz o esta lámpara va allá, pero tengo que hacer un hueco aquí de tres cuartos, o puede ser menos, pero lo voy a hacer de tres cuartos, para correr el MC cable para acá, porque aquí van dos lámparas más en vez de la misma, así que hey, excretón por aquí voy a marcar un pie este es lo que está aquí este es lo que está aquí yo tengo un poco de pie de la carne de la carne sí, la única cosa que tiene en el top es poner la carne no tengo el janto hay que agarrarlo con los hermanos ok ya si levantar es es sí y es y y No terminamos pero mañana es otro día 4 horas más el rábado mañana 4 horas de camino Estamos pasando por el bosque Hay mucho que ver aquí Así que nada, no olvides suscribirte y comentar Bye See you